¡Aplausos! Hymnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hymnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hymnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno de mil arpas y mil voces Autor Thomas Kelly Thomas Kelly Hijo de un juez de la corte irlandesa de causas comunes Nació en Dublín el 13 de julio de 1769 y se educó en el Colegio de la Trinidad de Dublín Fue designado para el Colegio de Abogados y entró en el Templo de Londres con esa intención pero habiendo experimentado un cambio espiritual muy marcado tomó las órdenes sagradas en 1792 Su ferviente predicación evangélica en Dublín llevó al arzobispo Fowler a inhibirlo a él y a su compañero predicador Roland Hill de predicar en la ciudad Durante algún tiempo predicó en dos edificios no consagrados en Dublín Blunken Street y Bethesda y luego habiéndose separado de la iglesia establecida erigió lugares de culto en Addy Portar Linton Whetford, etc. en los que dirigió el culto divino y predicó Murió el 14 de mayo de 1854 Miller, en su Cantantes y Canciones de la Iglesia, dice El señor Kelly era un hombre de gran y variada erudición hábil en las lenguas orientales y un excelente crítico de la Biblia También poseía talento musical y compuso y publicó una obra que recibió el favor de todos consistente en música adaptada a cada forma de métrica en su ignario Naturalmente, de carácter amable y minucioso en su piedad cristiana el señor Kelly se convirtió en el amigo de los hombres y en el defensor de toda causa digna benévola y religiosa Era admirado tanto por su celo como por su humildad y su liberalidad encontró un amplio campo de acción en Irlanda especialmente durante el año de la hambruna Los himnos de Kelly, 765 en total fueron compuestos y publicados durante un periodo de 51 años de la siguiente manera 1. Una colección de salmos e himnos extraídos de varios autores por Thomas Kelly A.B. Dublín, 1802 Esta obra contiene 247 himnos de varios autores y un apéndice de 33 himnos originales de Kelly 2. Himnos sobre varios pasajes de las escrituras Dublín, 1804 De esta obra se publicaron varias ediciones La primera, 1804 Segunda, 1806 Tercera, 1809 Cuarta, de 1812 Esta última edición se publicó en dos divisiones una como himnos sobre varios pasajes de las escrituras y la segunda como himnos adaptados para el culto social En 1815, Kelly publicó himnos de Thomas Kelly no antes publicados La quinta edición, de 1820 incluía las dos divisiones de 1812 y los nuevos himnos de 1815 como una sola obra A las ediciones posteriores de 1820 1826 1836 1840 1846 y 1853 se añadieron nuevos himnos hasta que el último publicado por el señor Moses de Dublín en 1853 contenía el total de 765 Como escritor de himnos Kelly tuvo mucho éxito Por regla general su fuerza aparece en los himnos de alabanza y en los metros que no suelen ser adoptados por los escritores de himnos más antiguos Ven, mira el lugar donde yacía Jesús De Egipto últimamente venido Mirad, santos, la vista es gloriosa En la cima de la montaña apareciendo La cabeza que una vez fue coronada de espinas A lo largo del día tu amor nos ha perdonado Cantamos la alabanza de aquel que murió Todos estos figuran entre los primeros himnos en el idioma inglés Varios de sus himnos de gran mérito siguen siendo desconocidos a través de tantos editores modernos que aparentemente son adversos a la investigación original Además de los nombrados se encuentra el himno de mil arpas y mil voces al cual damos paso a la lectura y canto De mil arpas y mil voces se alcen himnos del or Cristo reina, el cielo goza Cristo reina, el Dios de amor Ved, su trono ocupa ya Cristo al mundo regirá Aleluya, 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 Amén Rey de gloria, reine siempre su divina potestad Nadie arranca de su mano los que son su propiedad Dicha tiene todo aquel que confía siempre en él Apresura tu venida en las nubes, oh Señor Nuevos cielos, nueva vida Danos Cristo por tu amor Aureas arpas de tu grey Gloria entonen a su Rey Por mi arpas y mil voces se hacen notas del ol Cristo reina, el cielo goza Cristo reina, el Dios de amor Cristo reina, el Dios de amor Cristo reina, el Dios de amor De su trono ocupa ya Solo el mundo regirá Aleluya, 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 Amén Rey de gloria, reine siempre Tu divina potestad Nadie arranca de tu mano Los que son tu propiedad Dicha tiene aquel que está Destinado a ver tu faz Aleluya, 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 Amén Apresura tu venida Apresura tu venida En las nubes, oh Señor Nuevos cielos, nueva tierra Danos Cristo por tu amor Aureas arpas de tu grey Gloria en gloria en su Rey Aleluya, 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 Amén Amén